Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, Cristian, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en el cajón del tiempo y tú saltaron mis señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!